Música Estamos en la Plaza de los Bomberos, aprovechando las ofertas y las compras, que está extraordinario. Música Me encontré, aparte de buenos precios, una atención agradable, rápido, te agilizan todo porque vos podés hacer al encargue y después, bueno, ya directamente decís tu nombre y te van haciendo las entregas. Música Y venimos a hacer unas compras para ahorrar unos pesitos y con el descuento te sirve. Compré verduras, pescado y compré jalea real. Música Parece que lo mejor es la fruta y verdura. Y después están todos bien los precios. Me parece muy, muy buena idea. Música No se pierdan esta oportunidad de venir y comprar, que después te hagan un reintegro con la cuenta de NEI. Que eso es muy importante, ayuda muchísimo al bolsillo. Música 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 Música